hola yo soy neis y este es mi novio estamos acá en el segundo vídeo de la serie de 7 dice to dice me encuentro obviamente con el mi compañero winnie pero qué pasa gente ahí te quedaste como 10 minutos más o menos no sé pero qué estás tirando ahí ni trató con el nitrato voy a agarrar van a llegar a las dos cosas no importa cuestión como verán nos cambiamos a la alfa 17 muchos lo estuvieron dejando por los comentarios y si ahí anda con sus copetas conseguimos nuevamente las cosas porque en la versión que estábamos bueno las perdimos las cosas porque bueno es otra versión y tuvimos que buscar se metió dentro de la puerta ok no me cierre la puerta ahí está no se ve un carajo podría subir un poco el gama para que vean algo pero prefiero prenderla ahí está como les voy a mostrar a continuación más o menos conseguimos cosas como para no empezar desde cero algunas armitas fuimos a investigar la ciudad que está acá al lado y tenemos ahí sus un poco un poco de eso lo verán en el canal de winnie si winnie estuvo grabando cuando estuvimos farmeando la ciudad la verdad fue una locura llenísimo de zombies pero cuestión como verán estamos en un desierto y necesitamos mucha agua por lo que tenemos que buscar esta olla para poder purificar el agua y así bueno para poder hidratarnos como ven ahí tengo toda la pantalla naranja porque el personaje medio mongolo y así que no sé ni querés ir a investigar la ciudad o podemos ir a un pueblo más chico aunque se está haciendo de noche bueno supongo que personas pero vamos a dejarlo ahí como que bueno flechas tengo ya tengo o sea podríamos ir a a un pueblo a un pueblo más chico no sabes qué decir bueno o esperamos a que pase en la noche y en donde hay un pueblo más chico acabo de ver uno por encima nuestro hay uno más chico hay uno bastante cerca también al lado del camino fíjate al lado del camino tenemos uno más chico que bueno que la ciudad está que gigante pues vamos al lado del camino dale vamos así que vamos a ver qué aparece hoy en el día de 7 dice 2 dice que está cerrado hasta la próxima amigos no bueno nos vamos hola buenas tardes un zombi adentro efectivamente está bajando uno quiere salir por la puerta y bueno rompe la puerta ahí está rompiendo ok ahí vamos a hacer un poquito más ruido por acá listo vení apuntamos a la puerta porque él está pegando piñas al aire ahí cargó el arco salió uno por el costado veamos la de ser está saliendo por atrás hay muchos ahí me leviste tenía arco no no pero igual no te hago daño no se me escapó una flecha donde estabas vos ves con lo que estoy pegando con un caramelo un caramelo con tubo estoy ahí en toda la jugulaza ah justo se quedó quieto ahí no pero cómo pasó ese flechazo ahí en toda la cabeza muerto y este está rompiendo la puerta ya vamos a esperar un poco quiero ver por dónde salieron estos delco por el costado hay una puerta rota rota ya vení ahí voy ahí tiene su headshot ahí viene otro le veo el pecho me llaman el daryl de la ballesta aunque esto es un arco pero no importa ahí la robo abajo mira acá hay una caja una caja luego hay un montón de cajas ok bueno si no saben chicos estas cajas se acaba de levantar una caja si 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 hay 3, 4 mierda como hay tantos zombies mierda vení 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 salí y le damos cuando salen le vamos dando en serio pasó la flecha por encima de su hombro limpiando la gasolinera ah justo le tiré a ese ahí va me quedé sin flechas estoy desangrando ahora corre corre curate no tengo vendas porque no sé no tengo tela tengo flechas de hierro ahora te va a parar el sangrado supongo mierda 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 si pero tengo 8 de vida me deciste comer monedores ahí me paro pero 7 de vida ok tengo las flechas de hierro así que supongo que espero que sirvan estas cosas estas son mejores que las que estaba usando recién a ver en el medio del pecho mira en toda la cabeza muerto ahí está se volvió a parar muerto bueno abajo loco esto que tenía por acá un kit de reparación y un marco de bicicleta te imaginaste ahí andando en bicicleta si si pero bueno supongo que tenemos que juntar uh se me rompió el hacha eh tenés alguna herramienta con la que pueda pegar uy no eso no lo voy a encender eh mira te hago un hacha dale eh están rompiendo una puerta cubranme si si te cubro están rompiendo dos puertas tres puertas voy a subir un poco el gama hay muchos zombies desplay gama nice ya es para que se vea un poco uh para para este está cerca ahí tiene su gead ya vamos salen más de atrás eh uh lo resentamos mira ahí si tira el hacha ok ahora detrás gead eh viene uno acá viene uno acá adelante el tuyo puta madre le di en la espalda tiene otro genial eh se volvió a parar what the fuck aguantó dos gead este dale re estamos al lado de casa tal vez me muero no importa volvés a aparecer y venís eh vienen por el costado listo gead ahí se volve a parar no importa te robo la fecha y te mato con la que te rogues eh uh en el medio del cuello eh se están corriendo mierda noche 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 se la di sal sal fuck puta madre por qué no mierda hay una cuerda no 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 puta madre están corriendo mierda mierda vení vení no corre 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 escondete corre escondete 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 puta madre guata guata fuck moriste acaban de aparecer no veo como siete perros o cinco no sé cuántos perros son pero perros estoy viendo como no chabón mira 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 oh se está volando ok hay uno voy a intentar llegar súper rápido tres efectivamente eran cinco loco ok son cinco perros ahora se reproducieron hay uno más seis perros se reproducieron como mierda tengo tanto calor en la noche no sé pero yo también estoy supongo que adentro del supermercado ahí los perros siguen arriba de tu cuerpo ¿te moriste en calor? creo que no no me bajó la vida aunque tengo calor matamos se vayan a levantar todos pero bueno vamos a ver para para me queda una flecha de madera no de hierro no sé si lo mato dale tira tres dos ya murió ¿no? pasame las flechas si hacemos lo mismo con los que quedan pasame la mitad de flechas de madera ¡eh! viene uno atrás ¡atrás! puta madre se levantan todos bueno a reventar ok los perros los perros se están rompiendo la puerta recarga recarga vienen atrás no mierda dale dale no me quedan flechas no me quedan flechas no me quedan flechas ven 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 mierda ¿y esa qué? no fuck dos no los perros los perros holy shit no fuck no mierda no me morí holy shit corre winnie corre no 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 chabón revento ¿me vas abierto? están en la parte el tema es que si les dejo abierto ¿cuántos son? no lo digo para que suban no dejé cerrado yo pero nos van a romper las dos puertas ¿qué hacemos? vení abro puta madre abro abro y le pegamos con escopeta vení 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 abrí abrí ahí va ahí va vamos vení salgamos para que no nos hagan daño a nuestra casa en total son pocos ahí ah justo la esquivo ok muerta no no murió guarda atrás mierda muerta ahí holy shit ahí le di en todo el ojo le di what quiso ¿me murió? si quiso correr ¿no? mira ahí viene uno viene uno agachado allá ahora vamos a pegarle con malé ah estos los pueden la si pero a ver pobrecito pero bueno espero que les haya gustado el video la verdad es que bueno nos la pasamos muy bien grabando con winnie si es así quieren que siga con la serie déjenmela acá abajo en los comentarios de a poco como vieron vamos mejorando ahora al menos nada sabemos craftear un poco más de cosas sabemos cocinar purificar agua y esas cosas lo esencial igual poco a poco bueno vamos a ir progresando así que ahora sin más nos vemos hasta la próxima chau chau